... ...y ya tenemos la otra comunicación telefónica, en este caso vamos a hablar con Pablo Rojas, un compañero metalúrgico de la zona oeste, a quien lo saludamos. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo, ahí toda la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Estábamos hablando con los compañeros acerca de lo que se viene, ¿no? Muchas veces, a veces uno no toma dimensión porque se está desarrollando en muchas fabras y en muchos talleres una reforma casi en forma de facto, ¿no? Y que a veces esas situaciones que se van normalizando van tapando y uno termina cumpliendo. A veces algunas cosas para hacer algunos favores y después luego son obligaciones. En algunos casos llega de extremo, como pasó en Hacienda de Villa Constitución, que esas obligaciones incluso pueden llegar a llevarse la vida de un compañero, ¿no? Y está Julián Arizaga peleándole la vida por la presión que sintió de los ritmos de trabajo y de los encargados que, ante la posibilidad del despido, vaya a saber los miedos que uno va teniendo en la cabeza, hacen que a veces falle el cuerpo y termine colapsando. En este caso se descompensó. Ahí está todavía internado. Y le habían colocado bypass, me decían hoy. Así que esta nueva forma de vivir y nueva forma de trabajar, ¿no? Casi al borde de la muerte, ¿cómo lo ves? No, sí, todo esto es tremendo, ¿no? Estamos llevando a un límite, hasta el límite físico, digamos, de lo que sería la denominada precarización del trabajo, ¿no? Que ya hace varias décadas que arrancó, pero que estamos en un momento donde muere un trabajador o un trabajador en el mundo cada 15 segundos, cada 12, creo que fue el año pasado, pasó en el mediante. Entonces, es terrible, ¿no? Es algo que no amerita más que mostrar esos números para darse cuenta que no podemos seguir trabajando en esas condiciones. Claro, consecuencias todas de la reforma laboral, ¿no? En alguna medida. Claro, consecuencias de esas políticas que viene teniendo el empresariado ya desde hace tiempo para aumentar la productividad y salvarse ellos, ¿no? Nosotros, el año pasado, acá en la Argentina, se dio una transferencia de ingresos de cantidad de puestos perdidos, de la pérdida de salario y el aumento de la productividad en el trabajo con el entretenimiento de los Roca, Burguerón y Valper y demás. Entonces, ahí es donde vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Los tipos para seguir aumentando sus ganancias nos llevan a estas situaciones, ¿no? Yo hablaba hace un par de semanas con compañeros de la Toyota, donde estuvo bastante manía... Porque, entre otras cosas, perdóname, Pablo, ¿no? Porque, entre otras cosas que no comenté en tu presentación, vos también sos parte del Roble, el periódico de los trabajadores. Claro, sí, 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 yo soy parte del colectivo del periódico de los Roble, que ya hace este año estamos... Trabajando. Tratando de darse una opinión clasista de lo que viene pasando. Y a ese respecto estaba hablando con los compañeros de Toyota, y justamente me comentaban eso, ¿no? El problema de lo central ahí es el miedo. Yo decía, sí, nosotros se vota lo que se vota, porque acá donde votás en contra de los pegados de la burocracia de Pintanelli, sos boleta, o sea, te marcan y sos el candidato al raje. Y si no es así, porque por ahí son la empresa donde no hay tanto vestido, pero sí te mitigaron, no tenés más una categoría ni... O sea que hay una presión casi militar, casi dictatorial, mejor dicho. Sí, sí, sí. Sí, sí, los compañeros más viejos, yo siempre, cuando venía, por venir el cambio de gobierno, había un sector del fiscalismo de la derecha, la CJ que nos venía, ahora se vuelve el sindicalismo peronista, se decía, el sindicalismo peronista, los suprimos los congresos delegados, cuando te clavaban el codo en las costillas porque no cantaban los marchitos, te mostraban la culata porque decías tal o cual cosa, ¿no? Ese es el sindicalismo peronista. El sindicalismo de la priete, la priete de la patronal, se suma la priete de los delegados, la priete del sindicato, la priete de los encargados, o sea, el obrero vive horrible su turno de laburo, ¿no? Vive con los ojos encima de todo el mundo, esperando que se equivoque o que diga algo o que haga algo en contra de los intereses de la empresa o de lo que fuera para darle cañazo. Entonces, esto lleva a que, compañeros, los de Agendares es tremendo, o sea, está en la nota esta que se circula, habla de cuatro compañeros en los últimos seis meses, no sé qué, por diferentes motivos, pero todos en la misma línea, ¿no?, de la presión sufrida, han tenido accidentes cardiovasculares, o, digamos, bueno, todo lo que te causa esa angustia, ¿no?, la angustia en ese momento, porque vivimos con una angustia muy grande por la pandemia, por la situación en que ha metido a la sociedad un miedo tremendo de todo, y encima, el labura, como que tienes toda la mochila en la espalda de bancar a la familia, y donde vos, si tú, eso me... uno llega a estar y ahí se que se nula todo, ¿no? Además, porque, más allá de que todavía no es ley, da la sensación de que uno lo va intuyendo en la fábrica, primero en la edad, ¿no?, que ya es un condicionante para conseguir trabajo o no, porque uno sabe que después de los 50 muy difícilmente vuelva a conseguir un trabajo, y mucho menos con, por ahí, el ingreso que tenía después del último que estuvo trabajando, ¿no? Y después, también que los trabajos ahora duran a lo sumo un año, año y medio, enseguida te van rotando, hay una rotación muy importante, nunca llegas a ser efectivo, está el modo de trabajo de tercerizados, contratos, agencias, hay una cantidad enorme de formas de especialización laboral que hoy están casi a manos de todas las empresas, no casi, no, están a manos de todas las empresas. Sí, sí, totalmente, totalmente, o sea, la han venido metiendo, ya cuando, cuando, o sea, la vienen metiendo desde siempre, ¿no? Lo que buscan, cada tanto, es meter una ley que les dé un marco legal a lo que vienen avanzando sobre las conquistas, los horarios al turno de ocho horas, pasó al recuerdo hace mucho, hay muchas cosas que uno, que de hecho ya están ocurriendo, por más que la ley no lo he visto todavía, y buscan con la ley solidificarlo, y decir, bueno, a partir de acá, seguimos avanzando con otras cosas, ¿no? Claro, sí. El patronal no tiene límites, tiene límites, somos nosotros, nos estamos rompiendo, y somos eso, o sea, lo que vos decís, ¿no? Te encontrás con que eso es un engranaje, eso es un culón, tiene vida útil en la empresa, y bueno, se terminó tu vida útil, dice, anda a laburar un talercito, Aparte, es increíble el mecanismo de extorsión, ¿no? Porque no es solamente, vos hablás de la asamblea de Toyota, en donde se votó una importante reforma, laboral, a favor de las empresas, es que se eliminó un sábado, con la excusa de ganarle al impuesto a la ganancia, con la excusa de sacar unos pesos más, hubo una enorme presión hacia los trabajadores, que finalmente aceptaron esa reforma, pero que aparte es avalada por el Ministerio de Trabajo, o sea, que acá se ve claramente como el accionar de la empresa, por un lado, para lograr el objetivo de mayor productividad, el sindicato que actúa como garante para que pasen esas reformas dentro del movimiento obrero, y el Ministerio de Trabajo, el Estado, el gobierno, garantizando que eso sea ley, ¿no? Porque, o que sea legal en todo caso. Sí, 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 tal cual, tal cual. Yo, cuando escuchás a los periodistas que afines al gobierno, que hablan todo el tiempo ahora del poder real, que justamente es el poder real, pero el problema es que nadie se le opone a ese poder real, o sea, todo gobierno parece poder real, con alguna diferencia en cuanto a algunos aspectos, pero en definitiva es lo que vos decís, o sea, todos los ministerios, y todas las fuerzas del Estado están puestas en garantizar que ese poder real prevalezca, y si se enriquezcan cada vez más, y que cada vez ese poder real tenga más poder, porque el poder es el dinero, ¿no? Y cada vez tiene más, entonces eso es lo que nosotros tenemos que, como metalúrgicos y como trabajadores en general, empezar a ver cómo hacemos para frenarlo, porque si no, o sea, el freno lo está poniendo, o sea, lo estamos poniendo con la salud, y eso es lo que está pasando, y es lo que va a pasar cada vez más, ¿no? Si no le ponemos, si no le encontramos la vuelta, ¿no? Yo recién escuchaba la entrevista esta con Cristian, que era, o no me acuerdo, yo... Me quedó currado, sí. Ah, sí, me quedó currado, porque... Ah, es Willardi, la empresa Willardi, que es el mismo de allá que Currado. Sí, 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 yo las conozco, mirá, me hicieron una, por allá, por los principios de los 90, trabajé en Currado. Mirá. Tiempo. Después de que me habían, me cortaron las patas en una fábrica grande donde trabajaba, y me tocó caer ahí. Sí, sí, lo escuchaba el compañero, ¿no? Con esto que vos le dijiste bien claramente, ¿no? El que se gana conduce y pierde compañía, ¿no? Ese juego que hace la burocracia con sus dos caras, ¿no? De cuánto hace, ¿no? O sea, no es de hoy ni de de ayer. Tenemos un tiempito, la militancia sindical, sabemos que no funciona, ¿no? Sí, es una lógica del peronismo, ¿no? Que de alguna manera, es atarle las manos al, al activismo que, que está por fuera de, del peronismo organizado. Sí, sí. Sí. Ahora, vos viste que, que una de las cosas que, que se venimos denunciando, tanto nosotros, de la voz de los obreros, como ustedes, desde el roble, es que la patronal ha usado la pandemia como un laboratorio para profundizar en diferentes medidas que consolidan la reforma laboral, ¿no? Banco de horas, multiplicidad de tareas, rotación, un montón de cosas que antes figuraban en el convenio, que critican porque es estático, porque no, no permite ningún tipo de cambio, sin embargo han modificado muchas formas de producción para aumentar la productividad, aumentar la producción, se ha visto que compañeros hagan el trabajo de dos o tres, ante la falta de otros por licencia de COVID, y esto que pasó durante el año y medio de pandemia, despertó al, en la vida es patronal, y hoy lo quiere implementar como, como una regla, ¿no? Si antes lo podías, ¿por qué no puedes seguir haciéndolo hoy, no? Estos avances de reforma laboral, que de algún modo la derecha, como decíamos justamente a Cristian, no, antes de hablar con Cristian, la derecha lo plantea abiertamente, como una ley de reforma laboral, una ley de eliminación de las indemnizaciones, pero que también el gobierno, también el progresismo, lo plantea como la posibilidad de consensos y acuerdos, entre patrones y empleados, o obreros, y cuando habla de clase obrera, lo menciona, por ejemplo, a Piñanelli, a Antonio Caló, esos son los obreros que habla el gobierno, y que son los representantes de los trabajadores, y cuando habla de estos sectores, te decía, esto plantea un acuerdo entre estos sectores, que, bueno, si ellos acuerdan reducir las indemnizaciones, si ellos acuerdan aumentar las horas, bueno, es una regla entre partes, que nosotros no tenemos nada que ver, y lo legalizamos, ¿no? ¿Cómo ves toda esta situación? Sí, yo la veo muy complicada, justamente por eso, ¿no? Por donde mires, tenés garantes de que, de que forma paz, ¿no? Del lado de, de las empresas, obvio, del lado del gobierno, y del Estado, del también, claramente, y las oposiciones que no son tales, o que tienen esa dicotomía, que sabemos cómo termina, que terminan apostando todos, lamentablemente, creo que hoy estamos, no con las manos atadas, pero tenemos muy pocas, muy pocas salidas, creo que la, la única salida es la realización, y la lucha, como lo ha sido siempre, pero en forma, o sea, esta vez, tenemos que organizarnos, no con la parte independiente, eh, desde casi todo, casi todos los sindicatos, salvo en unas excepciones, eh, que hay por ahí, como, 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 muy pocas, eh, conduciones gremiales, en las cuales se puede, o podríamos apoyar, o se podría apoyar una, una, una lucha en contra de, de esta reforma laboral, que es lo que viene, después de las elecciones, gane que gane, sea como sea, eh, con, con, con la ley de, presentada por el, por la gente, de, 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 o, 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 de, de, o, por alguna otra ley que se les ocurra presentar a, a, a los amigos de, de Fernández, ¿no? Como, como, bueno, como esto, Pinanel y Caló, decíamos, incluso, Yasky, o, sanos, digo, todos los caminan para el mismo lado, ¿no? Y están todos con este discurso de que, y bueno, hay que bancar el laburo, y para que haya laburo, de última, hay que acomodarse un poco, y es acomodarse un poco, es con el lomo nuestro siempre, entonces, eso, eso es lo que pasa, y lo que, lo que, es lo que veo, a futuro, si no necesitamos organizar, estamos muy complicados, a mí me parece que, que hay que empezar, hay que empezar como se pueda, construyendo, poder en la fábrica, construyendo poder en la, chiquito lo grande, digamos, para, para empezar a, a tomar conciencia, y a empezar a, a poner en claro, para los compañeros, que por ahí no lo, no lo vean tan así, como por ahí muchos compañeros, como ese compañero Cristian, que te hablabas hoy, no sé si es, este caso particular, pero hay muchos compañeros, que honestamente, van atrás de, o junto a, sectores de la vieja burocracia, pensando que por ahí, hoy no el cambio, pues a ver el oficio, eso no va a pasar, entonces, me parece que, pasaría por otro lado, ¿no? que tenemos que, que ver como empezamos a organizarnos, por fuera de eso, nosotros, con un grupo de metalúrgicos, estamos queriendo darle, darle forma, una especie de, de convocatoria, en contra de la reforma laboral, y con la recuperación del salario, eh, que, me parece que, si se va por ahí la cosa, empezar a nuclear, a partir de ahí, conseguir una, una corriente, que, que dé la pelea por eso, y que, plantear la unidad de acción, con, todo aquel que esté dispuesto a, a enfrentar esos puntos centrales, ¿no? que son los, los que se vienen, son los que se viene, es lo que está pasando, es lo que se viene con, con más facilidad, a partir de, a partir de la, después de las elecciones, digamos, a partir de noviembre. Claro, claro, que la pelea central, después de noviembre, incluso ahora también, ¿no? parece que va a ser, por, en contra de la reforma laboral, y la defensa del salario. Y te doy, dos minutos, para que termines, eh, la idea. No, bueno, eso, me parece que es central, hoy, como, como metalúrgico, y como trabajador, en general, tener en claro, estos puntos, y que esa lucha, está en nuestras manos, que no, no podemos denlegarla, en ningún, en ningún sello, ninguna, ninguna corriente, de las que existen hoy, que, de hecho, no, no la llevan adelante, ¿no? De hecho, todos, eh, aplauden, o acompañan, las puteando, pero acompañan las medidas del gobierno, entonces, me parece que, es fundamental, darnos cuenta de eso, y empezar a plantar, eh, a plantar la bandera, y, y tomar conciencia de eso, para comenzar a, a dar una lucha, por lo que viene, ¿no? Por, por lo que viene, los compañeros que, que tenemos más tiempo, ya en el, en el gremio, laburando de diferentes lados, y, para las generaciones nuevas, ¿no? ¿no? que, que, les viene una, una cuestión muy negra, ¿no? No, convenios, eh, muy jodidos, sobre estos convenios flexibilizados, que se están planteando ahora, salario, eh, cada vez que no, le digo, se viene una, una cuestión muy complicada, para, para las nuevas generaciones, si no, si no empiezan a ponerse firme, y a, y a pelear por, por lo suyo. Sí, como dijo algún compañero, dentro de un par de años nuestros hijos van a tener que pelear por los derechos que nosotros vamos a perder. Sí, sí, sí. Bueno, Pablo, nos quedamos sin tiempo. Seguramente lo podemos continuar en otra oportunidad. Me interesa mucho, yo también soy parte de los metalúrgicos autoconvocados contra la reforma laboral y la rebaja salarial, así que podríamos desarrollar un poquito más y ver de qué se trata y hacer una convocatoria amplia hacia el conjunto de los compañeros. Si tenés tiempo, si te parece, nos quedamos para el próximo martes. Bueno, dale, dale. Dale, dale. Pongámosle este punto particular y veamos de avanzar todo. Perfecto. Así que muchísimas gracias, te mando un abrazo. Y para los compañeros que por ahí quieran saber algo de qué se trata, esto les leo un pequeño párrafo de lo que se trata, ¿no? La patronal y la dirigencia sindical buscan reformar nuestros convenios. Mientras los salarios metalúrgicos son... A ver, un segundito, le aumento la letra porque no veo un pongo. Mientras los salarios metalúrgicos son cada vez más bajos, los ritmos de producción más intensos, y la inflación y los precios siguen en su vida, la clase empresaria con la complicidad del sindicato y la venia del Ministerio de Trabajo avanza en la profundización de la reforma laboral. Los Paolo Roca, Madanes, Arcelor Mittal y toda la clase capitalista se juegan a destruir los convenios colectivos. En plan de estas patronales es más ajuste y rebaja de nuestros sueldos. Quieren explotarnos hasta la última gota, dejarnos sin nada. Se juegan a destruir los convenios colectivos y están en el miedo a través de los medios de difusión, los plenarios delegados y en las fábricas, en las redes, etc. Cuentan con el apoyo de las direcciones sindicales. Estas direcciones, traidoras, no piensan ni quieren enfrentar estos ataques. Todo lo contrario. Extorsionan al movimiento obrero con el miedo a la desocupación para que acepten los planes patronales. Hoy hay una decisión política de todos los partidos de derecha, pero también del progresismo y del populismo, de llevar adelante la reforma laboral. Mientras los Larreta o Mirey lo plantean abiertamente, el partido gobernante, sus representantes políticos y sindicales, los disfrazan y buscan acuerdos por sector, gremio por gremio o empresa por empresa, donde ellos son los garantes, como lo demuestran todos estos años, en donde la patronal hace lo que quiere y paga los salarios más bajos de la industria. Caló y Pioneri, cuando dicen en documento que supuestamente enfrentan despidos en Sancor, reestructuración adecuada que mantendría la capacidad para seguir empleando. Estos son el primer párrafo. Después plantea también cómo enfrentamos estos ataques y defendemos nuestros convenios, pero esto ya queda para la próxima. Muchísimas gracias. Perdón por el minuto de más que me tomé. Hasta la próxima.